Bueno, estamos en la huerta del reciclador y lo que te voy a mostrar ahora es un tomate. Este tomate, bueno, hay muchas maneras, hay gente que por ahí no le corta los chupones. ¿Qué son los chupones? Que sale un brotecito acá, de esta parte, y uno lo va cortando y va dejando una rama. Hay quienes dejan una, hay quienes dejan dos. Bueno, cada uno tiene un sistema para producir tomate. Esta es una planta sana, ¿ves? Se ve que no tiene manchas, no tiene hongos. Entonces, para que esto, para que la planta de tomate no se apeste, después de la lluvia lo que acostumbro yo es aplicarle caldo bordelés. El caldo bordelés te lo venden en los sitios de internet, vale 170 pesos, es un polvito con sulfato de cobre. Le agregás agua y rociás todo el tomate. Eso es preventivo para el hongo. Entonces, ¿ves? En la parte superior van saliendo las flores y sigue dando tomate, ¿ves? Acá está, planta baja, primer piso y segundo piso. Y el tomate, este es el color que tiene que estar. Cuando vos ves que hay un tomate que tiene las hojas medias amarillentas, es porque está pestado, porque hay un hongo que lo está colonizando. Entonces, después de cada lluvia yo acostumbro a ponerle sulfato de cobre a mis plantas de tomate, rociándola con un rociador. Lo compras en el sitio de internet, le agregás agua y no tenés ningún problema. Tomate saludable, tomate sano. Algunos los encañan, los atan para que no se caigan. Yo los míos, algunos van encañados y otros no, porque tienen el tallo suficientemente grueso como para sostenerse. Pero la idea es que no caigan al piso, porque si se caen al piso se apestan fácilmente. Entonces, esta es una manera de producir tomate en poco espacio, ¿ven? En un cajón de verdura común y corriente hay dos plantines de morrones, otro plantín de tomate más, y vemos lo que va saliendo. Un puerro, y acá ya comimos todo lo que es lechugas, ¿ves? Acá queda una lechuguita. Pero la idea es producir tomates en poco espacio, tomate saludable. Este es un tomate totalmente sano. Entonces, caldo bordeles para las plantines de tomate. No te la complicas, lo compras en un sitio de internet. Y siempre, después de cada lluvia, a la mañana temprano lo aplicás. No días nublado lo aplicás, o a la tardecita. Lo rocias todo. Yo generalmente trato de taparle las flores. Estas flores se las trato de tapar porque son muy sensibles. Entonces, trato de fumigarlo, le pongo la mano así y le fumigo todas las hojas. Esto es un tomate recontra saludable.